Imagina que te diriges al trabajo y pasas al lado de una pastelería, miras un llamativo, aparente y delicioso pastel de chocolate, de hecho el pastel de chocolate es tu favorito. Solo hay un problema, estás a dieta. Se supone que esta vez estás decidido a lograr tus objetivos por cuestión estética y por salud. Sin embargo, sucumbes al aroma y al antojo, y te compras una rebanada para comerla en el desayuno a sabiendas de la gran cantidad de insulina con la que vas a comenzar las primeras horas del día. Pasado la hora del almuerzo en el trabajo, y comer ese pastel al final ya no parecía tan delicioso, es más, te sientes culpable, el primer bocado fue increíble, pero el último ya no. Y te preguntas, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no pude controlarme? Incluso aunque ya no te sabía tan bueno, en los últimos bocados igualmente te lo terminaste sin saber el por qué. Después sientes incluso náuseas. El día transcurre con normalidad mientras haces tus actividades, pero una pregunta no sale de tu cabeza. Una pregunta que parece simple pero es muy profunda. ¿Cuál es la diferencia entre querer algo y que ese algo te guste? Lieberman y Long en su libro sobre la dopamina plantean esta cuestión, pues todo el mundo en algún momento se pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Nos abrigamos porque hace frío? ¿Nos levantamos todas las mañanas porque tenemos que trabajar o ir al colegio o a la universidad? ¿Vamos al gimnasio porque queremos mejorar nuestra forma física? Pero podemos seguir planteándonos estas preguntas una tras otra tanto como queramos, porque la razón de cada cosa que hacemos es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si nos preguntamos el por qué de cada uno de nuestros actos con el fin de hallar una respuesta común a todo? ¿Para qué hacemos todas las cosas que hacemos? Aristóteles se plantó esta pregunta y dedujo que buscamos una sola cosa, y eso era la felicidad. Si estudiamos en colegio y universidad es porque queremos una buena educación y tener mejor oportunidades para poder ser felices. Si vamos al trabajo es porque queremos dinero para vivir como nos gustaría para ser felices, o simplemente porque tu trabajo te apasiona y te hace feliz. Si vamos al gimnasio es porque queremos sentirnos bien con nuestra imagen y salud. De esta manera, según el antiguo filósofo griego, la búsqueda de la felicidad guía nuestros actos siempre, o eso aparece de manera somera. Pero nuestro organismo, nuestro cerebro es más complejo que eso. Si te pones a pensar en cuántas personas son felices con su trabajo, las cosas que tienen, incluso si creen haber elegido la carrera correcta, o su relación con amigos y familia, así como con sus parejas, es muy, muy seguido hallar personas insatisfechas incluso si no quieren admitirlo. Es muy raro que una persona se ponga a reflexionar sobre sus opciones en cada momento para elegir por medio de la razón todo lo que va a hacer. Eso implica mucha energía. El cerebro humano no suele operar así. Es por eso que en lugar de elegir racionalmente, simplemente es más fácil hacer lo que queremos, que no siempre es lo mejor. Navegar en ese sistema automático es mucho más sencillo. Por eso te comerías el pastel, porque es algo que sientes que quieres en el momento, que deseas tener. Porque si consideras las cosas de manera racional, si estás cuidando tu alimentación, simplemente no lo vas a comprar. Ser racional y tomar una decisión conforme a la razón implica un esfuerzo brutal. Pero los deseos suelen imponerse, así que Aristóteles estaba equivocado. No todo lo que hacemos es porque busquemos nuestra propia felicidad, aunque usemos ese argumento como justificación, para explicar lo que ni siquiera nosotros podemos explicar de nuestros actos. No elegimos siempre pensando en nuestra felicidad. Cada cosa que hacemos no puede reducirse a eso. Simplemente en la mayoría de los casos, hacemos lo que hacemos porque lo queremos hacer. La pregunta ahora es, ¿qué queremos los seres humanos? La respuesta cambia según a quien se lo preguntes, ¿y en qué contexto? En muchas ocasiones la gente no tiene idea de lo que quiere, y a veces quieren muchas cosas a la vez que no pueden tener al mismo tiempo. La verdad es que el crerodesear deriva de una zona en el cerebro llamada paleoencefalo, en una región denominada área ventral tegmental, que es rica en dopamina, siendo una de las zonas donde más se segrega dopamina. Las células de esta zona liberan dopamina sobre el núcleo acúmbens, encargado de gestionar las conductas relacionadas al placer y se produce la sensación que conocemos como motivación. Científicamente se le llama vía mesolímbica, pero suelen decirle circuito dopaminérgico del deseo. Esta zona evolucionó para fomentar conductas relacionadas a la supervivencia y la reproducción. Dicho de otra manera más simple, nos impulsa a buscar alimento, sexo y buscar vencer a nuestros competidores y rivales. Este circuito es el que se activa cuando ves una pizza o una hamburguesa, el que se activa cuando ves el pastel, y que te hace comprarlo aunque sepas que no es el momento idóneo. El que te hace querer ligar con un montón de personas cada que puedes, incluso si tienes pareja o deseas tener una pareja estable. Hay personas que desean sentar cabeza, pero cuando menos lo esperan ya están teniendo otra relación casual. Simplemente lo hacen y no se detienen y saltan de una persona a otra. La sensación de motivación para actuar en estas cosas producidas por la dopamina nada tienen que ver con los neurotransmisores de la felicidad, como la oxitocina, la serotonina y la vasopresina. Así que esto explica científicamente y demuestra que todo lo que hacemos no es por nuestra felicidad, sino por impulsos evolutivos que nos hacen actuar y que muchas veces la razón no es capaz de frenarlos. Como en el ejemplo del pastel. O aquel que desea a otra persona, es infiel, satisface su deseo dopaminérgico y después se siente culpable. ¿Por qué? Porque eso realmente no le causa felicidad. Solo que la mayoría de la gente no lo sabe por falta de conocimiento sobre cómo funciona su cuerpo. Si nos remontamos al pasado lejano y uno de nuestros ancestros veía un arbusto de bayas lleno de frutos que en otras ocasiones no tenía nada, simplemente su atención se va a dirigir ahí y comienza a tomar y a comer todos los que puede, porque durante casi toda la historia de la humanidad nuestros antepasados vivieron casi en un estado de inanición. Y un arbusto de bayas podría representar un mejor futuro y tiene que comérselos antes de que llegue otra persona o un animal y los consuma. La posibilidad de sobrevivir lo era todo. El problema es que nuestra civilización avanzó y nuestro funcionamiento que nos hizo sobrevivir sigue siendo el mismo. Ya no tenemos que caminar kilómetros y kilómetros para arriesgar nuestras vidas consiguiendo pareja, comida y refugio de manera escasa. Ahora podemos salir a la tiendita de la esquina y conseguir azúcar en exceso como nunca en la historia. Por eso vivimos en la época de la obesidad. Actualmente en las redes sociales el mundo interconectado y globalizado nos permite conocer mucha más gente, el cual motiva esos mecanismos para tener múltiples parejas porque así evolucionó el ser humano para buscar pareja. Y las nuevas tecnologías y el mundo moderno lo vuelven mucho más fácil. Y si a tanta variedad disponible le agregamos esos mecanismos férreos de búsqueda, nos encontramos con los problemas serios que muchos tienen para poder sentar cabeza. Es como si el sistema dopaminergico estuviera obsesionado con mantenernos con vida sin saber que actualmente vivimos en otro contexto, en un mundo sobrecargado de estímulos y oportunidades fáciles en comparación de las del pasado remoto. Siempre que se encuentra algo potencialmente valioso para nuestros impulsos de supervivencia, ya sea otras personas que las vemos como potenciales parejas sexuales o azúcar y comida en exceso, la dopamina se activa, nos despierta y hace dirigir nuestra atención a eso. Deseamos lo que deseamos y actuamos según lo que nos motive. Simplemente queremos hacer lo que queremos en ese momento sin reparar en el por qué. Porque cuando se te antoja un helado no te pones a reflexionar el por qué quieres el helado, simplemente algo te impulsa a querer tenerlo y comerlo. Rara vez la gente toma decisiones basados en la razón buscando su verdadera felicidad y satisfacción o buscando la manera de que lo que elijas sea lo mejor según sus consideraciones. Si esto fuera así, no existirían muchos problemas sociales, familiares, de pareja y de salud, por nombrar algunos. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para apoyar este proyecto. Nos vemos pronto.